Mucha atención porque el exalcalde del municipio de Convención fue secuestrado, se trata del ingeniero Hermes Alfonso García Quintero, repito, quien fue secuestrado por personas desconocidas en el sector de la vereda El Guamal de ese mismo municipio. El vehículo de su propiedad fue encontrado abandonado en la vía. En el momento del plagio se encontraba adelantando algunas interventorías en una de las obras que se ejecutan en esa vía terciaria del municipio de Convención. Por eso vamos a escuchar las declaraciones del comandante de policía de Santander, John Alzate. Hacia las 6 de la tarde se tuvo conocimiento sobre el posible secuestro del ingeniero Hermes García, exalcalde de Convención Norte de Santander. Los hechos se habrían presentado en la vereda La Vega, jurisdicción del mencionado municipio, lugar donde el ingeniero adelantaba labores de supervisión sobre obras públicas que se llevan a cabo en este sector. Cuando se desplazaba en su vehículo, fue abordado por sujetos en motocicleta, quienes se identificaron como integrantes del EPL, lo obligaron a descender del automotor y lo llevaron con rumbo desconocido. Un familiar que le acompañaba se trasladó a la cabecera municipal, dando aviso a la familia y a las autoridades. De inmediato, la Policía Nacional y el Ejército Nacional dispusieron operaciones sobre el terreno que nos permitan dar con el paradero de los responsables de esta acción y regresar sano y salvo al exalcalde al seno de su hogar y de su comunidad. De igual forma, el Grupo GAULA de la Policía Nacional adelanta las actividades investigativas pertinentes.